Ninguno tiene el conjunto de Blooming, y Blooming ha tenido dos intentos apenas, el último, Fenga, afuera, se confundieron entre Quiñones y Ayrton Paz, Fenga con todo el esfuerzo arriesgando un poco la pierna, incluso entre ambos empujó la pelota que al final no logró tener dirección de portería. Tras un saque largo, Arce que puntea, habilitado, Paz se confía, Quiñones no sale a tiempo, y Fenga por poco marca el primero. Totalmente se queda el lateral, ataca el balón el delantero brasileño, por eso le gana la posición, solo que como llegó incómodo no pudo darle dirección. Yo te iba a decir, esta ocasión o jugada o intento del conjunto de Blooming llega después del minuto 20. Eagle Sports.